En parte, analistas políticos aseguran que la sentencia contra Tony Hernández debilitará las posibilidades del Partido Nacional en las próximas elecciones generales. Lo que considero yo es que van a venir repercusiones a la hora del voto si no se modifica el sistema electoral. Así que yo creo que en esa parte va a tener un problema. En la parte social también porque las ayudas van a mermar. Yo creo también que Honduras tuvo un golpe fuerte en la parte de justicia. La justicia hondureña quedó por los suelos y en vergüenza internacional. Así que lo que viene no es fácil, el panorama para los políticos. Si no se dan cuenta que todo lo que han estado haciendo ya se conoce internacionalmente y no cambian su actitud, porque estos van a hacer lo posible, lo más posible, oígase bien, de quedarse en el poder. Y para eso van a tener que mantener el sistema electoral que ya lo conocen, ya saben por dónde se meten papeletas, por dónde se meten votos. Hay una serie de diputados que van a reelección en el Partido Nacional que son del mismo grupito este. Y entonces el pueblo tiene que ver cómo los castiga o cómo les evita que sigan haciendo ese tipo de trampas que solo ellos quedan siempre como primer diputado. Aquí lo que vale es que si surgiese una fuerza nueva como surgió en El Salvador, pudiéramos tener una esperanza con un cambio, con un outsider, con un nuevo partido, etcétera, para que el pueblo le diera una lección a todos estos. Es necesario ponernos en cintura, ya suficientes nos han hecho sufrir.